¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos el día martes aquí en Deporte B hablando del fútbol de verano. Anoche en el Minela jugaron River e Independiente. Fue triunfo del equipo de Pelegrino y hablaron los protagonistas después del partido. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Es momento de compartir más información mediante un nuevo flash aquí en la pantalla de Deporte B. Ahí es turno de viajar a Mar del Plata porque allí está Iván Sander con toda la información de los equipos que están allí realizando la pretemporada y como todos los días nos trae información también de los amistosos de este torneo de verano. Lo voy a saludar a Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Nos reencontramos para compartir más información aquí en la pantalla de Deporte B. Es turno de viajar a Europa para ver lo que pasó entre el Barcelona y el Bilbao en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Hasta aquí compartimos un nuevo flash informativo. Sigan en Deporte B. En un ratito, como siempre, volvemos para compartir más novedades. Buenas noches. Aquí comenzamos una nueva edición de Deporte B Noticias Mundial. Así veíamos imágenes y mucho color de esta Copa del Mundo 2014 allí en Brasil para arrancar esta edición de Deporte B Noticias Mundial. Claro, hoy no hubo partido. Parece un día raro. Pero sin embargo, por supuesto, tendremos mucha información para compartir en los próximos 60 minutos y para hablar ya de los cuatro semifinalistas que todos conocemos. Brasil y Alemania por un lado que jugarán el día martes en Belo Horizonte y la selección argentina frente a Holanda que lo hará el día miércoles, un día posterior en San Pablo. Y claro, hablaremos de la selección argentina, por supuesto. Hoy entrenó el seleccionado que dirige Alejandro Sabela, pero para hablar de eso, ¿quién mejor que nuestro compañero que allí está en Belo Horizonte? Mariano Almada, te saludo. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Bien, Sabrina. Un beso grande desde aquí, desde la concentración argentina. Escuchamos así, Mariano, la palabra del médico de la selección argentina, de Daniel Martínez, confirmando lo que vos muy bien recién decías de Ángel Di María y también diciendo que Sergio Agüero está totalmente recuperado. Te mando un saludo muy grande, Sabrina. El placer de siempre. Un beso grande, Gus. Estaremos en contacto seguramente en las próximas ediciones de Deporte B Noticias Mundial. El saludo aquí desde Buenos Aires. Bajamos una categoría, nos vamos a la primera C para hablar de un conjunto recién ascendido a esta categoría. Hablamos, claro, de Juventud Unida, equipo que queda en Los Polvorines, allí cerca de la zona de San Miguel, cerca de la zona de Muniz. Estuvimos hablando con su entrenador, con Beto Romano, que casualmente era el entrenador de Yupanqui cuando jugaron la final, Juventud Unida y Yupanqui para este ascenso que consiguió finalmente el conjunto de Los Polvorines. Hablamos con el técnico Beto Romano y también con su presidente, con Leonel Sánchez. Semana bastante picante para Riestra porque allí estuvo presente Diego Armando Maradona, porque tiene, bueno, gracias al sponsor que tiene este equipo de la primera C, es allegado a Diego Armando Maradona, allí estuvo con los jugadores y estuvimos allí en el entrenamiento hablando con el técnico y con alguno de los jugadores. Boca piensa en Colón. Fernando Gago volvió a entrenarse con normalidad. El equipo de Arrua Barrena buscará su séptima victoria consecutiva. Móvil desde la Boca con toda la información Seneise. Sabri Montero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Buen medio día para vos también. Para todos los que están prendidos a esta edición de Deportes de Noticias, como vos decías, muchísima información que tendremos para compartir, tendremos mucho para hablar de Copa Libertadores, pero vamos a comenzar por el torneo local. Hola, nosotros vamos a comenzar a hablar de la Copa Libertadores, más precisamente del Grupo 3, porque anoche Huracán se enfrentaba a Cruzeiro, allí en Brasil, y el Globo se ha traído aquí a la Argentina, un punto más que importante. De la información de River con Ceba Cuadrelli, vamos a hablar de su rival. Como Ceba lo decía, mañana en el Monumental por la Noche se va a enfrentar River a Tigres de Monterrey. Bueno, el plantel de México ya arribó a nuestro país, lo hizo hoy muy temprano por la mañana, y allí estuvo Deportes de Noticias. De la palabra de Óscar Echechurri, y de gran información de Boca, nosotros vamos a dejar el fútbol por un instante de lado en esta edición de Deportes de Noticias para hablar de taekwondo, porque estuvimos presentes en el Senar. Allí están entrenando y concentrando a la selección femenina de taekwondo. Van a estar viajando las chicas en dos días a México, donde van a disputar un torneo pre-panamericano, que justamente otorga plazas para lo que tiene que ver con Toronto 2015. Las escuchamos a ellas. Turno del tenis en esta edición de Deportes de Noticias de Domingo, porque ha finalizado el Argentina Open aquí en nuestra ciudad, en Buenos Aires. Por un lado, Pico Mónaco en la final, por el otro lado, el español Rafael Nadal, que fue quien finalmente levantó la corona. Con muchísimo público que iban a ver, claro, por un lado Pico Mónaco, pero la gran novedad era el español Rafael Nadal, que después de 10 años volvía a jugar aquí en nuestro país, en el ATP de Buenos Aires. Segundo bloque en esta edición de Deportes de Noticias. Vamos a comenzar hablando de hockey sobre césped. En un ratito nada más estaremos desde Córdoba con la conferencia de prensa, como vos decías, Fer, del técnico de River, de Marcelo Gallardo. Pero si te parece, vamos al hockey porque se está disputando la Copa de Honor. Segunda fecha y vamos a ver lo que fue el empate de Ciudad. Lamentablemente el fútbol del ascenso volvió a escribir ayer, una página triste, tristísima. Por suena normal eso no lo hace. Ahora, Eduardo, ¿qué fue lo que disparó todo esto? ¿El penal mal cobrado y cómo gritó la gente de San Telmo ese último gol sobre la hora? Yo creo que eso, sí. Yo creo que eso fue el primer desenlace. Es especial porque en la mitad del año decidí retirarme. La verdad que es una decisión difícil, pero pensada. Después de 22 años de carrera decidí tomar esta decisión. ¿Siempre estuvo en tus planes ser entrenador o se te dio en la última etapa? Tuve la suerte de empezar apenas te dejé de jugar con el seleccionado. Y dentro de tus objetivos personales, Marcos, ¿qué más tenés pensado? Está bien que recién empezás como entrenador. Pero si vos te dejamos volar y decís, bueno, dentro de unos años me imagino, ¿cómo te imaginas dentro del volei? Mirá, lo que quiero es tener un poco de continuidad para empezar a tener experiencia en este nuevo rol. ¿Sentís, Martín, que es uno de los personajes más jugados que hiciste? Digo, por el género este que es raro verlo en nuestro cine. Sí, a mí me gusta en general, si no me juego un poco con lo que hago, me aburro enseguida. Otra cosa, tenés que armar una pelea nueva para renovarla. Basta, Pelé. Ahora mi pelea es con Julito Grondora, mi pelea es con Andrés Meiner, con Aníbal Fernández y con Jorge Recoven. ¿Qué más difícil? ¿Del giro del tránsito o agarrar un equipo y salvarlo del descenso? Es muy difícil salvar el equipo del descenso. Ya finalizó la práctica de ferro aquí en Caballito y estamos con el entrenador que lo estuvimos esperando, con José Pepe Romero. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir y bueno, siempre estamos contentos en la previa de los partidos, estamos trabajando bien. Bueno, esperemos, siempre con la mayor esperanza de poder ganar el partido, ¿no? En el San Mamés se enfrentaban el Athletic Bilbao y el Barcelona. Sin Lionel Messi, claro, por esa molestia que tienen los isquiotibiales. Y Luis Enrique ha decidido cuidarlo, pero sin embargo el Barça no tuvo problemas. A los 17 ya ganaba 1 a 0 con ese gol de Munir. Y 5 minutos más tarde, a los 23 de este encuentro, mala salida del arquero. Aprovechan a Aymar el brasileño para poner ya el 2 a 0. Para el Inter de Mancini, que ha vencido al Napoli. Y de Italia nos vamos a Francia, nos quedamos en Europa, porque en la Copa de Francia, en los 16 avos de final, se enfrentaban el Parinza Germain y el Toulouse. Y el visitante en el Parque de los Príncipes sorprendía. A los 10 minutos, el suizo François Moubandier ponía el 1 a 0. Estadio Mudo. Pero en el complemento las cosas iban a ser diferentes. Porque en el segundo tiempo le va a empatar, allí está el brasileño David Luiz. Hasta aquí, empate parcial y el partido 1 a 1. Pero el equipo de París se iba a llevar la clasificación a los octavos de final de este certamen. A los 89 restaba solo un minuto. Llegaba esta jugada, donde el árbitro no dudaba. Cobraba penal. Por esa falta sobre Kurzawa. Y va a ser, cuando no, Zlatan Ibrahimovic el que convierta ese penal en gol. Ahí está, el 2 a 1 entonces, para el PSG, donde Lavesi y Di María fueron titulares. El equipo de París entonces clasificado a los octavos de final de la Copa de Francia. El equipo de París es un sueño que todavía no desperté. Desde el día que llegué, así que contento, nada más. Una alegría inmensa, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, logramos que haya una historia grande del club. Así que nada, contento por mis compañeros, el apoyo a la familia, a la gente y todo. Arrancamos, la verdad que no muy bien, quizá clasificando, entrando por la ventana, pero después creo que en el mano a mano, a partir de octavos de finales, ahí apareció el equipo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, supimos golpear en el momento justo y creo que fuimos justo ganadores. La verdad que es algo increíble, no tengo palabras. Dale esta alegría a la gente, a mi familia, a mi hijo, a mi señora. Una emoción, la verdad que increíble. Sabri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Dani. Estamos aquí en la cancha de Barraca Central. Luján, que ya debutó la fecha pasada, empató, lo decía Barreto, uno a uno frente a Canva Ceres, el equipo de Rizzo, que tendrá dos cambios hoy entre los 11 titulares, porque fue habilitado el hombre de excursionistas, Hernán Patiño, que estará en la defensa por Lucas Medina. En la mitad de la cancha, Pérez Bianchi, con un fuerte estado gripal, no podrá ser titular. Su lugar será ocupado por el volante, Fernando Esmar, Giesi, todo confirmado por el lado de Rizzo. Los suplentes, Sabrina Montero, de Luján. El número 12, el ex hombre de Santelmo, Juan Ávila, 13 para Maxi Ruiz Díaz, 14 Lucas Medina, con el 15 Pablo Montuori. Número 16 para Maxi Polizo, 17 Pablo Tevez, y con el 18, el experimentado Horacio Zapardo. Con alguno de los protagonistas que ha dejado la primera parte. Nos pegamos, Leo, con Hernán Patiño, el autor del gol. Debut, ¿esperado o no? Sí, algo así. Tiene mucha gana de jugar y por suerte se me dio ahora. Estoy contento. Vamos a ver qué pasa ahora que termine el partido y ojalá que nos vayamos contentos. Recién hablábamos fuera del aire de la lesión de repeto. ¿Vos ahora pasás de central, Medina por izquierda? ¿A vos te modifican algo? No, no, ya estoy acostumbrado a esos puestos. Y bueno, para ir para ayudar al equipo y bueno, a tratar de salir adelante. ¿Segundo tiempo que se aguanta o se sigue saliendo a ganar? No, vamos a salir a ganar como en todos los partidos, es así, a salir a ganar. Gracias, Hernán. De nada, gracias. La palabra del goleador por ahora de Hernán Patiño. Entonces, Sabrina Montero, te saludo también para conocer novedades del equipo de Berizo de Villa San Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Dos cambios también por el lado del conjunto visitante, porque Ignacio Orona fue expulsado en la fecha pasada frente a Villa Dálmine donde habían empatado uno a uno. Su lugar será ocupado por el histórico Leandro Martini que hoy puede llegar a ser el máximo goleador de la historia de Villa San Carlos. El otro cambio, Novera, con una molestia en su rodilla izquierda. Su lugar será ocupado por Mariano Rotondo y como ustedes decían, dupla técnica confirmada. Vamos con la figura de la cancha, te elegimos así, Juan Cupertino. Decime la verdad, ¿se llevan lo que vinieron a buscar? Sí, la verdad es un grupo bárbaro. Hoy les jugamos de igual a igual. Por ahí se nos complicó en algunos momentos del partido. Pero bueno, gracias a Dios nos llevamos los tres puntos y venimos a buscar los tres puntos y nos llevamos. ¿No vinieron cuando estaban con el empate? ¿No se iban conformes con eso? No, no, nosotros aspiramos a pelear el campeonato y al ascenso. Así que si Dios quiere, esperemos repuntar y luchar arriba. ¿Qué fue lo que cambió en el entretiempo? Si algo que les dijo la dupla técnica para que San Carlos saliera de otra manera en la segunda parte. Desde la dupla técnica de cada uno de nosotros sabíamos que podíamos dar vuelta el partido y bueno, gracias a Dios salimos con ganas, con actitud y bueno, por suerte pudimos jugar bien y dar la vuelta. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. La palabra del arquero, la figura de la cancha, Juan Cupertino. Bien, Sabrina, nos metemos con la figura del partido para nosotros desde aquí, desde la cabina. Nos pegamos con Carlos Cordón y le agradecemos que nos haya esperado porque rápidamente ya se estaban yendo al vestuario. Luego te elegimos como la figura del partido de hoy. ¿Para vos es justo este empate? Sí, el primer tiempo, como habíamos hablado antes, fue un poquito mejor Vera, pero en el segundo tiempo la verdad que fue todo Dalén y creamos tres o cuatro situaciones como para haber ganado el partido. Se viene el clásico con Luján, partido que se espera de qué manera. Ah, es un partido especial, todo el pueblo lo está esperando. El Pontero. Sí, se van los del porvenir también, Leo. Ya están todos dentro del vestuario, bastante conformes. Una primera parte que dejó un suelo amonestado por el lado de los de Walter Bello, que fue Doracio. Y Benítez que cuando salió del campo de juego, el porvenir quedó con 10, no ingresó al final, se fue directo al vestuario con un golpe muy fuerte en su mano derecha. Un empate impensado para el conjunto de Zarate. Ya vamos con Santiago y con Sabrina, Leo. Bueno. No, no, Mariano Jiménez que se está, lo tuvieron que separar, se metió la policía en el medio. A ver, chicos, estamos con el número 8. Para nosotros la figura de la cancha, Mariano, yo sé que estás enojadísimo. Para nosotros, desde arriba, los chicos vieron la repetición, no estabas en posición adelantada. Pero, bueno, un partido que no termina de la mejor manera, ¿no? No, es una cosa loco. Siempre nos pasa lo mismo, siempre. Siempre nos roban, siempre. Pero son estos que siguen dirigiendo, la culpa no es nuestra. Es de ellos que siguen dirigiendo, de todos los que lo ponen. Son unos hijos de todos. ¿Qué fue lo que vos le fuiste a decir al árbitro recién? ¿Qué me cobró? ¿Eso lo fui lo único en la frontera? Bueno, la palabra de Mariano Jiménez, enojadísimo con el árbitro. Sabrina Seguiser con un trabajo extraordinario. Gracias. 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 Gracias.